¿Cada 15? ¿Cada 15? ¿Cada 15? ¿7? ¿Va a ir ese bueno porque hay coordinación? ¿Ah? ¿Pues que el marido crea? ¿Pero no ha pa' ver ya? ¿No? Porque si no, para ver... A lo mejor, se acaba de pintura. Entonces pintura, entonces... Pero con pintura, que han directamente... Se halla pintura, ella es una... No, entonces... Eso no va a tener que ser claro. Retiene, que hay que contar, que tipo de pintura. Cuando no hay pintura, o pintura la va a pintar, interiormente, para dentro, o pintura la va a pintar para afuera, un coche, y después pintura, indirectamente, sin ya. Después, se halla pintura, a ver si hay un paján, y después, se halla pintura la va a ser, después, se halla pintura la va a ser, ahí está. Después, con el hule, a San Cruz, pues, se halla pintura la va a ser. ¿Vas a hacer? Se halla pintura la va a ser, ¡Gracias! ¡Gracias!